¡Gracias! ¡Mamá! ¡Pero! ¡Vamos a la derecha! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¿Qué? ¿Para? ¡Maldita! 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 ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 para mi ¿Los ojos y orones? ¡Suscríbete al canal! ¡Pedro de arriba! ¡Maldito! 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 ¡No! 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 ¡Débite, débite! ¡No! 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 ¡Pues que hiciste! ¡No! ya es que no se hagan ¡Suscríbete al canal! ¡Se hagan un buen amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leo, no me hagan! ¡Se accedí al canal! ¡Leo! ¡Si accedí! ¡No me hagan mis gustos! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.